Esta noche en el repris de Hablemos Claro. Y ahí donde el tema queda como bastante evidente y es no hay disputa, no hay disputa por la conducción del partido, por la coordinación del partido. Los partidos políticos nuestros es más democrático que lo que acaba de hacer el FMLN, esa es nuestra realidad. Por lo tanto el FMLN es que tiene que cambiar o no cambiar, porque la gente dice que está bien, si la gente votó por el frente, yo te digo, está bien lo que estaba haciendo FUNES, que sigue el frente. Pues sí, pero si yo tengo la razón social, pero como esto depende de nosotros tres y ustedes dos se ponen de acuerdo, yo no tengo ninguna razón, aunque yo represente al pueblo. Entonces lo que el frente sí pudo hacer, ni eso pudo hacer ARENA porque hubo oposición. Porque ni siquiera pudieron ratificar la plancha. Porque sí hay democratización interna. Ahora, la ratificación de ARENA para retirarse es más un capricho. No, no es un capricho, es una estrategia electoral. ¿Cuál es el punto? Incluso, incluso diputados del frente en conversaciones lo han dicho. Miren, hay temas que si se los llevan para afuera, la van a complicar. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.